Ah, Missy, lo siento. Lo siento, papi, pero... Shelley consiguió las entradas. Sé que querías ir al cine. Pero es la oportunidad de la vida y el tío de Shelley tiene influencias. ¿Entradas a qué? De David Bowie. ¿No puedes ir al cine? Perdóname, papi, me siento muy mal. No, 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 no. No seas tonta. ¿Estás decepcionado? Bueno, no. Bueno, sí quería ir, claro, pero... Tú sabes, son cosas que pasan y lo entiendo. Ah, ¿te acuerdas de Shelley, verdad? Ah. Claro, claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Eres judío, verdad, o no? Mi madre y padre son judíos. Entiendo. ¿Y llevas a mi hijita a ver a David Bowie? Bowie, papi. Bowie. Bowie. ¿Tú cuida a mi nena? ¿Tú cuida a la mía? Sin duda conocen ya la dieta alfabeto. Tarda 26 semanas. La primera semana comen todo lo que empiece con la letra A. En la segunda semana comen todo lo que empiece con la letra B. Hay un problema. Hay que cuidarse mucho porque para cuando lleguen a la letra P, aumentarán lo que perdieron en la letra K. Con permiso. Así que cuando lleguen a la letra X, es muy, muy difícil porque empezarán a inventar palabras como escargo, escalopas. Así que no recomiendo esa dieta. ¿Qué buscas en mis bolsillos? Nada. Te aseguro que nada. Le debo 10 dólares a Marti. Creo que le gustas. Eso dices de todos. Es verdad. Bueno, ¿quieres algo antes de que salga con el grupo? ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Teddy, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada. No vale la pena. ¿Qué? Estaba saliendo de la oficina y llegó el jefe con un montón de cosas y dos ayudantes y dijo, Teddy, arregla esto para mañana temprano. Arregla esto y lo otro. Ahora soy un esclavo. ¿Tardarás mucho? No, sí trabajo toda la noche, pero estoy tan cansado que no sé si pueda quedarme despierto. ¡Oh, mi amor! Estoy tan cansado. Me di parte a Richard, pero es tan miedoso y tan nervioso que no sé si puedo. ¡Oh, mi amor!